Señora Carcedo, bienvenida. Le dimos la bienvenida hace muy poco a la ministra Carmen Montón. La verdad es que yo le manifesté mi alegría de que una persona que había sido consellera de Sanidad en el País Valenciano estuviera aquí porque entendía que así podría todas esas cosas que defendía como consellera podría aplicarlas ahora como ministra. La verdad es que es una pena que no le haya dado tiempo, por decirlo así, a hacer todas estas cosas que en el País Valenciano necesitamos y que yo espero que por lo menos ella le haya transmitido a usted. Cuando le dábamos la bienvenida a la señora Montón yo le pedí valentía, valentía precisamente para afrontar muchísimas cuestiones, cuestiones que son fundamentales y cuestiones que afectan especialmente en el caso del País Valenciano porque, como usted sabrá, sufrimos una situación de infrafinanciación bastante preocupante y esto afecta directamente a los servicios públicos, especialmente cuando hablamos de bienestar social y cuando hablamos de sanidad, ya que son los servicios públicos en los que más se está invirtiendo el gobierno, bien, en los que más se está invirtiendo el gobierno del Botánico, pero además de esa infrafinanciación, que no es su competencia directa, pero entendemos que usted también defenderá para que sea un reparto mucho más justo, existen muchas otras situaciones de discriminación que padecemos en el País Valenciano y que esperamos que la ministra Montón le haya trasladado, pero que además nosotros desde Compromís queremos también trasladarle. Por un lado, nos gustaría saber de qué manera se va a asegurar la equidad financiera en lo que competa sanidad y servicios sociales, pero de qué manera vamos a asegurar que los servicios públicos en todos los territorios estén garantizados y que esa financiación sea equitativa. Y por otro lado, me gustaría plantearle precisamente si se van a activar los mecanismos de compensación económica, el conocido FOGA. Se lo recordé también a la ministra Montón y se lo recuerdo a usted. Durante sus pocos meses de mandato, la ministra Montón autorizó un pago de 36 millones de euros, pero la verdad es que solo en el País Valenciano estamos hablando de 390 millones de deuda. 390 millones para una autonomía que además está infrafinanciada es demasiado dinero para seguir afrontando con dignidad que lo hacemos, sacando el dinero de bajo las piedras, pero entendemos que el cambio de gobierno es precisamente para poder paliar estas cosas y por eso lo apoyamos. Por otro lado, usted también ha hablado de la dependencia y me gustaría saber si va a haber un compromiso serio en la financiación del 50% del coste de la dependencia que le pertocaría al gobierno del Estado. Sabe usted que actualmente las autonomías somos las que estamos asumiendo la práctica totalidad, no el 100%, pero un porcentaje muy alto del pago de la dependencia. Entonces, entendemos que también un gobierno socialista que precisamente es del mismo partido que impulsó esta ley, se puede y se debe comprometer a asumir ese 50% de financiación que tanto nos favorecería, por lo menos a las autonomías que sí que estamos teniendo un compromiso serio y firme en la atención a las personas en situación de dependencia. Y eso es lo que estamos haciendo el gobierno del Botán y que estamos pagando a tiempo, estamos incrementando, eliminando la lista de espera, incrementando los beneficiarios y lo que queremos es que eso no sea un lastre para otras políticas, sino que podamos llegar atendiendo al porcentaje que se tiene que aportar por parte del Estado, que es ese 50%. El país valenciano tiene ningún problema en aportar el otro 50%, pero sí que queremos ser corresponsables en la aplicación de esta ley. Para seguir, me gustaría hablar un poco de… Usted ha hecho alguna mención, pero no me ha quedado del todo claro, del tema del copago, que la ministra Montón anunció a bombo y platillo también. De hecho, los titulares… La ministra Montón en muy poco tiempo nos dejó muchos titulares y no sabemos si tantas medidas implementadas, porque no ha dado tiempo a saberlo. Pero nos dejó el titular de que iban a eliminar el copago por fases. Queríamos saber exactamente cuáles van a ser esas fases, por qué se hace por fases y no se hace de manera completa, ya que entendemos que no es un copago, es un repago, lo hemos explicado infinidad de veces y entendemos que así es. Por tanto, por lo menos nos gustaría saber cuáles van a ser esas fases y por qué no se apuesta por hacerlo de manera completa, por revertir esta injusticia y así garantizar que las personas no eliminen, no dejen de tomar sus medicamentos por no poder afrontar ese coste. Sabe usted que algunas comunidades autónomas… Digo algunas porque tampoco quiero hablar en nombre de otras comunidades autónomas. Estamos luchando contra viento y marea para poder paliar esto. El Gobierno del Botánico lo está haciendo, no está de hecho costeando el copago farmacéutico y lo que entendemos es que a estas alturas deberíamos ya de eliminar esta medida injusta que nos parece incluso al Partido Socialista y así se ha manifestado cuando el Gobierno era el Partido Popular. Ahora que puede hacer ese cambio sería un buen momento para hacerlo de manera completa y dejar de tener este repago tan injusto en los medicamentos. Y para seguir, nos queda un poco en el aire qué va a pasar con temas como la psiquiatría, la atención a las personas con depresión, los planes contra el suicidio, porque entendemos que son temas de los que hablamos poco y que son muy importantes en el día a día de las personas. También me gustaría preguntarle, y se lo pregunté también a la ministra Montón, un Gobierno que se ha declarado feminista o se ha autonombrado feminista, si van a incluir en leyes tan importantes como sanidad o en leyes tan importantes como las de bienestar social, esa perspectiva feminista, si se va a hacer precisamente esa apuesta clara porque el feminismo sea una materia transversal, porque la igualdad sea una materia transversal y no un compartimiento estanco. Sé que usted ha tenido declaraciones en favor del feminismo, no dudo de su compromiso, pero estaría bien ir más allá, sacarlo de ese compartimiento estanco e intentar llegar a todos los niveles. Y la ley de dependencia es una ley que afecta claramente a mujeres, usted lo ha dicho, todas las políticas que se hacen con personas mayores afectan más a mujeres que a hombres, todas las leyes de sanidad supongo que conoce datos de violencia obstétrica, por ejemplo, y estaría bien que implementáramos una perspectiva feminista que hiciera que todas estas cosas pudieran reducir la desigualdad entre hombres y mujeres. En cuanto al Consejo de la Juventud de España, no sabemos cuál es la situación actual y sí que nos gustaría saber, sabemos que se eliminó con los presupuestos generales del Estado, que había que promulgar un real decreto, con el cambio de gobierno, ¿qué? ¿dónde ha ido a parar todo eso? ¿y de qué plazos estamos hablando para que el Consejo de la Juventud vuelva a estar activo, vuelva a estar operativo y tenga esa representación la juventud que tanto necesita? Por último, uno de los temas, le he hablado del FOGA de los 390 millones, pero además un tema que tampoco solemos tocar, que es un tema muy concreto, pero que considero que también es importante tener claro, si se va a hacer algún tipo de plan de concienciación en temas de los tratamientos en enfermedades continuadas, para que las personas, cuando se desplazan entre territorios, los lleven con ellos, porque en muchas ocasiones, los territorios que somos receptores de turistas, nos encontramos con la situación que no traen esos medicamentos, que no sabemos qué tratamientos siguen y que en este momento en que todavía no está universalizado el sistema, es muy complicado por parte del personal médico conocer exactamente qué es lo que necesitan estas personas. Por tanto, entendemos que es una cosa muy fácil de hacer y que estaría bien abordarlo, más que nada, por seguridad de los pacientes. Hay muchísimas más cosas, no quiero extenderme mucho, ya que tendremos seguro que usted nos va a responder, espero que con detalle a todo lo que le he preguntado, si no puede ser ahora, pues por lo menos por escrito. Sí que nos gustaría reiterarle, reiterarle que sanidad y bienestar social son competencias autonómicas, como usted mismo ha marcado, es un ministerio que gestiona al final lo que tienen que determinar los diferentes gobiernos autonómicos y eso hace que cualquier decisión que se tome desde el gobierno central sea un lastre o un beneficio, dependiendo de cuál sea esta decisión, para los diferentes gobiernos autonómicos. Por tanto, me gustaría que usted se comprometiera, como le he dicho y empezando, que fuera valiente, que se comprometiera a garantizar esa financiación, a garantizar todas esas transferencias económicas que tienen que ver con los desplazados sanitarios y al final a garantizar que quien está prestando el servicio tenga una autonomía financiera para poder prestar un servicio digno a las personas de los diferentes territorios. Muchas gracias. Tiempo, porque creo que, bueno, se han quedado muchas cosas en el aire, evidentemente, pero es cierto que le hemos formulado muchísimas preguntas y que era complicado contestar a todas en esta comparecencia. Pero sí que me gustaría decirle una, no sé si hacer una reflexión por lo que usted ha dicho del tema de la dependencia, que decía que, bueno, hasta el 50% en el Estado, hasta el 50% en la autonomía, y estamos muy de acuerdo, eso es lo que pone en la ley, pero es que si la autonomía aporta el 50% y el Estado aporta el 10%, el otro 40% ¿quién la aporta? Y al final lo que está pasando, y usted lo sabe perfectamente, es que todas aquellas autonomías que sí que tenemos un compromiso con las personas con dependencia, estamos aportando el 90% restante. Y eso es lo que está pasando. Por eso sí que le pedía ese compromiso firme. Evidentemente la ley dice hasta el 50% y hasta el 50%, pero es que si no llegamos al 50% a las dos partes, hay una parte que queda en el vacío. Y lo que no puede ser de ninguna de las maneras es que ese dinero que no se aporta por una de las dos partes, porque las comunidades autónomas sí lo han estado aportando desde el principio, por lo menos aquellas que se creían la dependencia, porque en el caso del País Valenciano se ha activado la dependencia prácticamente desde que entró el Gobierno del Botánico, ya que antes el Partido Popular ni la había activado ni esperaba activarla, y no hay más que mirar los números, pero aquellas comunidades autónomas donde sí que nos creemos la atención a las personas dependientes, aportamos todo lo que no aporta el Estado, y por lo menos sería un síntoma de cambio que el Partido Socialista, como he dicho antes, del mismo partido que promulgó esta ley, se comprometiera desde el Gobierno actual a aportar no hasta, sino el 50% para poder garantizar esas prestaciones al 100% y para no continuar asfixiando a las comunidades autónomas, porque quien no lo puede pagar de ninguna de las maneras son las personas usuarias. Nada más y muchas gracias.